¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que las tengan muy buenas, como justo hace rato dije, porque estoy grabando después de haber grabado, entonces... Ok, tengo 200 tiradas. Vamos a darle, güey. En el video pasado tenía que hacer esto de tirarle a las manivelitas, pero se me olvidó. ¡Ojo! ¡Arre! Dice ojo como si no supiera lo que le va a tocar ya. Omitamos, omitamos, dije... Ok, está bien, ya tenemos al rey Júpiter, este tanque. ¿Qué más dan, güey? Kaka, 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 kaka. Kaka, kaka. Sv, svs... Ok, creo que se está bien si lo buffeas. Bueno, no, sigue siendo kaka. Kaka, kaka, kaka. Kaka. Kaka, kaka, kaka. ¡Oh! ¡Ay, perro, traes los ítems! ¡Ay, perro, traes la munición! ¡Ay, 100 medallas! No, sí, ya me gustó. Ok. Está bien. Todavía tengo otras 100 medallas, ¿verdad? 100 partidas, 1000. Dale. Dale, 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 dale. Ahí nos salió genio dorado, güey, qué pedo. Oh, perfecto, son ítems para... Para mejorar ese, güey. A ver, pero aquí no hay ítems morados, güey, F. No, super F. Bueno. Bueno, al menos yo tengo dos. Ok, vamos a darle al Hell. En teoría debería dar más recompensas, ¿no? Al modo Hell. O quiero ponerme el deck de más de... Este. Más de 10.000 de AP, creo que es. Vamos a darle. A ver si tenemos suerte. ¿Qué llegaría hasta aquí en la dificultad Hell? La tuya, la tuya, la tuya. Perro cochino. ¡Uy, uy, uy! Te voy a poner mucho texto, güey. No, mejor mientamela antes de ponerme mucho texto, güey. Mi primaria trunca no me permite leer más de dos letras. Ah, ya me desbufé. Le quitaron las habilidades especiales a esos tres, güey. Voy a usar el chombi. Creo que si lo traigo... Perfecto, güey. Por eso traigo el chombi y el del escudo. Si me quitan a uno, usa el otro. Mentalidad de tiburón, papá. Mentalidad de tiburón, güey. Si no fuera tan mentalidad de tiburón, nunca habría aprendido a manejar una moto. Ok, perfecto. Ah, y trae lanzallamas, güey. Traece el lanzallamas. Ay, perro, traece el lanz... Creo que si tira una Karen y usa su habilidad ahí, es GG. A menos que no la abuse, pues. Karen. Puedes usar tu habilidad, por favor. Ah, la usó acá al frente, güey. No, hombre, una genio. Vean nomás, están rostizando a todo el mundo, güey. Esto está muy... Está muy heavy. Ok, listo. Ahí va el primer nivel. Espero que con las unidades que traigo me pueda pasar este en gel, eh. No quiero tener que aplicar la de... Ay, se me acaba de caer el internet. No puede ser. Qué feo caso, güey. Se me cayó el internet, güey. Y ustedes van a decir, Orlando, pero perdiste. Se me cayó el internet, hermano. No es trampa. Es, este... Desconexión por el internet. Y yo voy a estar en plan... Ay, no. Chinga tu madre, megacable. Y ustedes dicen, es que güey, no se te cayó, te desconectaste. No, megacable. Este megacable, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Arre, si entendieron lo que les dije, son unos tramposos. Ok, ok, ok. Karen, por favor, puedes usar tu habilidad. Gracias. Ven. Ven. Si es que no es difícil, nomás quiero que use su habilidad rápido para que se fune la base. Así de fácil, güey. Así de fácil. Así de fácil. Oigan, por cierto, entonces, Karen, en mapas muy pequeños como ese que acaba de pasar, va a destrozar, ¿no? Bueno. No. Karen, no es barata, güey. Me quitaron ese coso, güey. Literal, ni lo voy a usar nunca. Este, Karen no es nada barata, entonces nunca la vas a tener tan rápido. Pero, por el... Su ataque, que tiene como que un buen rango hacia los lados. ¿No les parece que va a funcionar de repente para funarse la base directamente? Creo que el rey... El júpiter tanque también puede hacer eso. De de repente funarse la base. Las nuevas unidades están medio peligrosas, ¿eh? Ahorita a ver si puedo grabar uno online. A ver si me toca algo de lo nuevo para ver qué tan peligrosa aún está. Oigan, están teniendo muy buen aguante, ¿eh? Tengo miedo. Ah, perfecto. Estuvieron teniendo buen aguante ahí, ¿eh? Aunque no sé ni qué unidades tenía yo tiradas, pero... Qué miedo, güey. Buen aguante, buen aguante. Buen atula, digo buen aguante. A ver, ¿qué va? Quiero unas manivelitas, papá. Por favor. ¿Manivelas, por favor? No, ¿qué me quitaron? No, el zombie. Oh, hermanos. Pues hay que usar el escudo. A ver qué tanto sobrevive sin su habilidad especial. Aunque creo que su habilidad especial se la activa él solo cuando le pegan, ¿no? Algo así hace, güey. Algo así he visto. Está medio loco el vato. Vean, vean, vean. Como que él mismo la activa. O sea, ¿qué? Está bien. Sí, 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 sí. Aún sin su habilidad especial se la fleta. Es un grande. Uf. Ahora que Leona arrase. Estoy tirando estos dos aunque mi habilidad especial tiene. Ah, perfecto. Es que Leona es gore. No sé ni qué pasó, güey. Pero yo voy a decir qué fue Leona. Grande, Leona. Qué buena tula. No, el chango ataca de nuevo. Podremos pasarnos los niveles, pero nunca escapar del chango. Ah, creo que ese emote del chango de desconexión se puede cambiar, ¿verdad? Sí, si no me recuerdo, por ahí vi algún video donde tenían otra cosa. Entonces se puede cambiar. Igual y luego investigo cómo se cambia. Para poner ahí una monochina o algo así, ¿saben? Ah, me curaron algo y ni vi qué fue. Arre. A ver, pero es que me curen lo que me curen estoy bien, ¿saben? Aunque me gustaría que curaran al del escudito. O al zombie. A ver. Ah, el zombie está perfecto ya, ¿eh? Y Kanae. Ok, perfecto. Y Leona. Creo que Leona también está afectada, pero creo que ahora ya está bien. Así que está bien. Zombie. Zombie. Gracias. Ok, Kanae. Digo, Karen. Por favor, sal y tira tu habilidad rápido. Tiro. Bien. Grande la Karen. Tirando su habilidad rápido. Grande. Es lo que les digo, güey. Que si de repente acorralas mucho al rival y utilizas la habilidad de la Karen o del Júpiter Tanque, te vas a afunar la base. Lo cual los hace muy peligrosas. O eso pienso yo, güey. No sé. Eso lo acabo de concluir ahorita, güey. Con mis dos de IQ. Y dos de IQ no los ves en cualquier lado, ¿eh? Hace falta ser un crackster. Arre. A ver. Hace falta saber manejar muy bien una moto. Ojo, que me dieron... Me dieron manivelishas. Ay, perro. Traes el Júpiter Tanque. A ver. Aquí no voy a usar boost de estos de cofrecito. Porque realmente lo que más importa aquí es el propio boost. El que tú traes. Entonces... Creo que lo puedes potenciar muchísimo, güey. Entonces ahí tal vez sí convendría usar un cofrecito, pero... Pues ahorita no creo. Tal vez al rato. Mañana. Otro día. Otro día sin falta, perro. Otro día sin falta, carnal. A ver, Karen. Por favor, militar rápido. Fúnate a ese güey. Gracias. Ah, no se lo funó. Está mamado. Está mamadísimo. Qué buena tula. Qué tulaza. Ojalá algún día tener... Ya fue. Ok, ya se está funando. Ya se está funando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y fue leona, ¿eh? Fue leona, literal. Ahora sí que leona la funadora. Perfecto. Re fácil, ¿eh? Creo que este evento... Este Task Force va a estar bastante más fácil. Porque no parece haber como que... Unidades así, equipos de unidades que te puedan molestar, güey. Siento que no hay unidades que te puedan molestar. Como que todos los mazos a los que te enfrentas están fáciles, güey. Y por ejemplo, en el Task Force pasado había un mazo que te podía fastidiar muchísimo. Ahorita siento que no va a ser ese. Así que vamos a tirarle a esto. A ver si consigo otros ítems morados para ponérselos a Lyona y jugar online. A ver... Todas. Dámela todo, perro. Dámelo todo, papi. Oh, perfecto, ¿eh? Ahí hay algo chido. Omitir. Ay, perro, un ítem gorado. Uy, sí, qué emoción. A ver, ítems. Uno de HP. Está bien. Pasable. A ver, otro. Genio. Ay, no dio genio, güey. Aquí no va a haber ítems, ¿verdad? Quítate... Has obtenido no sé quién. No me interesa. Ah, el ítem de ataque. Perfecto. Perfecto. Y ítems de stun, güey. Debería ponerle ítems de stun a Lyona, ¿no? Porque creo que su debilidad es el stun. Por ahí escuché. O tal vez eso... O no era ella. No me acuerdo. ¿Por qué no me dio mi tir, güey? Si le di a 100, ¿no? Ay, no le di a... No le di a 100, güey. Le di a 10. Arre. Re listo, güey. Ojo. Ojo, güey. ¿Qué me podrá salir? Ay, no. Qué curioso. A ver. Ah, ok. Ahí salieron ítems morados. Por eso salió. Ok, perfecto, perfecto. 11 minutazos. A ver, vamos a... Acompáñenme a ponerle los ítems a Lyona. ¿Qué les parece? Es un momento épico del canal. Ah, miren. Antes de poner ítems podemos obtener al Jupiter Tanque. Que está bastante bueno, güey. Me lo quiero poner. Me lo quiero poner. Me lo quiero poner. Aunque esté en plata. No me importa. A ver. Aprovechemos para mejorarlo. No te salgas, pues, güey. Digo que lo voy a mejorar y me salgo. Así está el IQ. Ok, perfecto. Bien, 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 bien. Quítate. Skill. Ah, no. Primero es el equipamiento. A ver qué tal puedo equipar, güey. Porque todavía no consigo todas sus piezas. Ya valió chorizo. Hasta ahí se quedó. Bueno, pues de momento no se puede usar. No lo voy a poder probar hasta que tenga más habilidades. No le voy a poner nada más, güey. Para acordarme. Si no, luego se me va a olvidar. Vamos a ponerle los... Ay, estoy muy molesto con Karen, güey. Ocupa muchas unidades. Muchas piezas platino para su cuarta habilidad. Y su cuarta habilidad creo que es la mejor, güey. Estoy muy enojado. A ver. ¿Qué voy a hacer yo? Ah, sí. Power Ups. Resistencia al aturdimiento. Ah, chinga. ¿Cuándo le puse eso? Este era el del... ¿Este qué es, güey? Ah, el bloqueo de ataques especiales. Ok, no sé. Ustedes díganme de aquí que le pongo a Leona. Creo que este también debería ponérselo, ¿no? No sé. A ver, vamos a ponerle todos los ítems que tenga. Tengo cinco, güey. ¿Cuántos quieres, chiquita? Ponte todos. Ah, son diez, güey. Pensé que eran menos. A ver, a ver, a ver. Espérate. Quítate. Ahorita tiene... 880. 101. 114. 127. Suma 13%, ¿no? Realmente no es mucho, banda. Realmente no es mucho, güey. No es muchísimo. Yo pensé que era bastante más. O sea, como que lo mejor es ponerle el ítem. De ahí en adelante ya es como que vanidad. A ver, vamos a mejorarle a 7, güey. Bueno, al 8. Al 8. Nivel 8 me gusta. Bien. Y tú también, nivel 8. Es que puedo ponerle todo, güey. Ah, de hecho, llegaría a nivel 10 ya, ¿no? Lo hago. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. No lo hago, lo hago, no lo hago. Pero ese no llevaría a nivel 10, ¿no? Ah, sí, llegaría, güey. Literal, los tengo justos, ¿no? A ver, espérate. Obtenido 2. Ok, sí, llegaría justo. Vamos a ponérselo, chicas madre. Leona se lo merece. Mi chiquis triquis se lo merece. A ver. Perfecto. Todos, perro. Estoy bufedísimo. Luego pa' ni jugar, güey. Porque no tengo tiempo. Ay, así es la vida. A ver, perfecto. Era primera vez que bufeo una unidad al 100, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ahí nos vemos. El siguiente va a ser probándolo en online, güey. Lo necesito.